¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Todo el Tiempo. Bueno, hoy vamos a mirar un poco el panorama de lo que se viene a lo largo de los próximos 14 días. Es decir, completamos la segunda quincena del mes de mayo, mirando las perspectivas de lo que puede llegar a pasar con respecto al tema de las precipitaciones. Y para eso, vamos a empezar mirando el mapa del acumulado de los próximos 7 días, como hacemos habitualmente, y miramos 7 días en el acumulado total, y se ve por lo menos algo del mapa pintado. Ya a partir de mañana se espera la llegada de lluvias y fermentas a la zona pampeana. Eso lo fuimos detallando a lo largo de estos últimos días. Bueno, mañana se viene concretando esa posibilidad, y después todas esas lluvias se van a ir desplazando y barriendo prácticamente con todo el litoral y parte del noreste argentino. Así que en los próximos días vamos a tener actividad presente sobre la región. También se suma Tierra del Fuego, se suma Santa Cruz, algo en el oeste de la provincia de Chubut, y también importante lo de la zona corrigirana de la Patagonia, sumado Río Negro, Neuquén, y también Mendoza, con algunos acumulados bastante importantes en estos próximos 7 días. Después tenemos lo de la zona pampeana, que ya va a comenzar durante la jornada de mañana, después se va desplazando también a zonas del litoral, Uruguay, sur de Brasil, noreste argentino, Paraguay, bueno, teniendo un poco más de actividad. No es un volumen de agua demasiado significativo, pero suma algunos milímetros, es algo interesante, porque, bueno, ya tenemos que recordar que son los últimos eventos antes de la llegada del invierno, que ahí empieza a aflojar bastante el nivel de lluvias. Así que todo lo que sume milímetros en esta etapa es realmente muy importante y para muchos va a terminar siendo lo que defina si van a progresar con los cultivos de invierno o van a esperar a que todo esto se vaya recomponiendo a partir de la próxima primavera. Bueno, esto sería en los próximos 7 días. Cuando miramos la tendencia de 8 a 14 días, es decir, la última semana o los últimos 7 días del mes de mayo, vemos que la actividad todavía sigue estando presente y muestra, por lo menos por ahora, después lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir actualizando, un núcleo muy destacado sobre la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Uruguay, también con algunos acumulados importantes, algunos acumulados bastante significativos. Insisto, esto lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir actualizando, pero muestra una actividad bastante, bastante interesante para la porción centro-este del país. En la Patagonia, de manera desorganizada, pero aparecen lluvias sobre Santa Cruz, sobre Chubut también, la zona cordillerana también, que incluso va a continuar sobre Río Negro, Neuquén y Mendoza, con algunos acumulados que por lo menos por ahora aparecen como algo bastante, bastante marcado. Y después tenemos centro-este del país también, con un buen acumulado, Buenos Aires, Entre Ríos, Uruguay, en menor medida Córdoba, Santa Fila, Pampa, pero presentes también allí las precipitaciones, y eso es realmente importante como para ir cerrando el mes de mayo, y después, bueno, esperar a la próxima primavera, porque junio, julio y agosto sabemos que son meses que suman muy poquito. Y después tenemos en el noreste argentino también algo de actividad, no es mucho, pero bueno, es interesante también los acumulados que se pueden llegar a presentar, más teniendo en cuenta la sumatoria, ¿no? Tenemos estos próximos siete días, y después la tendencia de ocho a catorce días, que también se aparece como algo con algo de inestabilidad, con algunas precipitaciones, que insisto, no representan un gran acumulado, salvo alguna zona puntual, pero en la sumatoria de lo que puede ir ocurriendo a lo largo de toda la segunda quincena del mes de mayo, es mucho más importante de lo que estuvo pasando en esta primera mitad, que ha tenido muy pocas lluvias, y además las pocas lluvias que se dieron fueron bastante sectorizadas. Con este panorama me despido, nos reencontramos más tarde, a partir de las 21 en el noticiero central del Canal Rural, para seguir ampliando toda la información, y les dejamos el correo electrónico, clima.elrural.com. Hasta la próxima.